¿Qué es el artista Norteamericano Bill Viola? Detrás de mí pueden observar una de las obras más emblemáticas del artista norteamericano Bill Viola, que lleva por título Tristan's Ascension o La Ascensión de Tristan. Es una obra, una videoinstalación de gran formato, en la que Bill Viola, a partir de una comisión realizada para crear la escenografía de la ópera de Wagner, Tristan e Isolda, representa el momento en que Tristan muere de amor, imposibilitado de cumplir su amor con Isolda, su alma se eleva hacia los cielos o hacia otra dimensión. Es una obra muy emblemática porque representa el interés de Bill Viola por hablar de la transición entre los mundos, del nacimiento y la muerte, y con unos efectos especiales maravillosos que producen una cascada de agua que cae hacia arriba, literalmente. Les invitamos a que visiten Museo Marco de Arte Contemporáneo de Monterrey y ahí van a poder disfrutar y conocer cómo es esta enigmática y emblemática obra de Bill Viola. ¡Gracias!